Quiero que me pongan mucha atención. Sé que te has sentido rechazada. Sé que te has sentido que no vale absolutamente nada. Te has sentido una perdedora. Que por más que trates de buscar tu sueño, de conquistar lo que realmente tú quieres, piensas que jamás lo vas a lograr. Hay tres errores que te van a paralizar toda tu vida para alcanzar tus sueños. El miedo. El no. Y el fracaso. Miedo a qué? Miedo a no llenar la expectativa de tu familia y de tus amigos. Miedo a no arriesgarte porque no quieres perder lo que ya tienes seguro. Simplemente miedo. Si permites que el miedo te atrope, te agarre, jamás te vas a levantar. Sé que te has sentido rechazada. De que no, no soy bella, no tengo la talla perfecta, no sé hablar, no tengo experiencia. No, no, no. Es lo que está en tu mente para no levantarte. ¿Qué me dice del fracaso? Nos han enseñado que el fracaso es malo, que si fracasa no vas a triunfar, no vas a lograr lo que tú quieres. Cáete, pero levántate, jamás te das por vencida. Recuerda que el fracaso es igual a éxito. Recuerda que eres bella, que eres única. Nadie es como tú. Sé que hay marcas heridas en tu vida, pero recuerda que es para hacerte mejor y hacerte fuerte. Y recordarte de dónde tú has venido. Eres hermosa y nadie es como tú. Sin límite. Porque el cielo es el límite, nada es imposible. Sin excusa. Las excusas siempre van a estar. Sin talla. Escucha, sin talla. Porque eres bella, tal y como eres. Quiero que lo diga a ti misma. Eres bella, tal y como eres. Me gustó eso. Eres bella, tal y como eres. No sabes la admiración que en este momento siento por ti porque te has parado ahí y has llevado el mensaje que nosotros queremos llevar en esta temporada justamente. Gracias. Esto no es así un chistecito de que sin talla, sin límite, sin excusa. No, no, no. Lo que queremos ser es justamente esa voz. Eso que estás haciendo tú. Yo he hablado en todas las entrevistas que me han hecho y me dicen, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Eso. Eso quiero buscar yo. Alguien que sepa el compromiso que tenemos nosotros como artistas. Alguien que sepa el poder que tiene la televisión de llegar a la gente, tocarle el alma. A mí me estás tocando el alma. A ellos también. Yo quiero que tú estés aquí. Yo quiero que la gente se contagie de lo que nos acabas de decir. Tú vales por lo que eres. Gracias. Tú mereces una oportunidad porque tu oportunidad es la oportunidad de todas esas que no están en esta competencia y que no vinieron y no se atrevieron como tú porque pensaban que les iban a decir que no. Tú estás ahí parada y tú sabes lo que nosotros te queremos decir. ¡Es bella! Bienvenida, mi amor. Lucha porque el que quiere puede y tú lo has demostrado. Gracias a Dios. Te bendiga. Te bendiga. Ánimo, mamita. Ánimo. Te bendiga a ti. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Gracias.